Galeana, Nuevo León. A todas las personas que escuchan y ven el canal 22, con mucho cariño les voy a hablar sobre el contenido de un libro que se llama Galeana, es un libro guía enfocado al turismo. Mi nombre es Fernando Ríos Mendoza, soy cronista cultural honorífico de la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña de aquí del estado de Nuevo León. Este es un pequeño libro que está compuesto por 31 páginas. En ella se contiene principalmente lo que es algo histórico, cuando se funda la ciudad de Galeana. ¿Qué nombres ha tenido el municipio de Galeana desde su fundación en el transcurso de los años hasta la actualidad? Vienen muchas fotografías, bueno no muchas, algunas fotografías sobre los lugares turísticos de Galeana. Viene lo que es la Laguna de Labradores, lo que es la plaza, lo que es las fiestas del patrón de ese lugar. Y en atractivos naturales encontramos nosotros las fiestas de Galeana. Galeana tiene una fiesta muy antiquísima que ellos le llaman danza de chicaleros o baile de chicareos. Es una danza en la cual nosotros consideramos que hay una purificación en los seres que bailan. Los seres que bailan, las personas de la comunidad, generalmente no son, no sabemos quién es quién, originalmente. En la actualidad a veces sí, se vestían en otros lugares, salían de otras casas, salían por donde están las nopaleras, etcétera, y empezaban a bailar. ¿Qué es lo que bailan? Bailan los ritmos norteños, por Cachotín, Redoba, Huapango, etcétera. La Laguna de Labradores tiene atractivos de la pesca, hay competencia de fogatas, nego de fogatas, en lo que es la orilla, a lo alrededor de los hoteles, hay competencia de pesca, hay muchas competencias de carácter acuático. Yo siento que es muy atractivo y considero que para visitar Galeana tienes que editarle de perdidas dos, tres, diez. Te sale muchísimo la atención, fueron muy amables, ojalá visiten Galeana. Es un lugar muy hermoso. Monterrey, este, el estado de Nuevo León se conoce y se distingue más por Monterrey, por ser una ciudad industrial, pero en realidad muchos de sus municipios tienen atractivos bellísimos.